Hoy pienso en el momento en que te conocí Hoy me doy cuenta que perdí todo sin ti La vida me enseñó que pa' amarte nací Mas no aprendí a olvidarte como hacer sin ti No tengo todo más de lo que yo pensé Mas siento que sin ti perdí, que fracasé Saqué la puntuación más alta en el amor Pero de nada vale Tengo un gran conocimiento Mucho más que eso tengo un doctorado Tengo el corazón graduado y sentimiento Con la nota que jamás nadie ha alcanzado Tengo mis sueños contigo Todo lo que sé tú me lo has enseñado Nada de lo que yo conozco es vigilo Todo lo que tengo más o menos lo perdí No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vale? Si tú no estás aquí a mi lado, de nada me vale No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vale? De dos mil diplomas, de dos mil odores, de nada me vale Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí Y aquí a mi lado, de nada vale Lo que sé y mi doctorado Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí Aquí a mi lado, de nada vale Lo que sé y mi doctorado Tengo una casa dejada Combina este premio sobre tabrillero Tengo mi carrera y mis cuentas de vano Tengo tantas ganas de vivir Pero de amor No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vale? Si tú no estás aquí a mi lado, de nada me vale No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vale? Los mil diplomas, mil odores, de nada me vale Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí Aquí a mi lado, de nada vale Ya lo que sé y mi doctorado Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí Aquí a mi lado, de nada vale Ya lo que sé y mi doctorado La, 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 la